Pero donde de nuevo primo, ese impuesto está ahí y los impuestos a los combustibles hay en todos los países del mundo, de hecho en México se ubican de lado bajo y donde se considera como una buena política pública el tener impuestos elevados a los combustibles fósiles, por todas las razones que mencionamos. Entonces es inviable cumplir con esta demanda. Pues por el momento nosotros no lo estamos pensando y de hecho si uno compara el nivel de los impuestos a los combustibles en México, de nuevo con lo que se ve en otros países, se ubica de lado bajo y cualquier apoyo que se dé en ese sentido, de mantener precios artificialmente bajos de los combustibles, obviamente pues tiene un impacto negativo sobre la vialidad y la congestión, tiene un impacto negativo en términos ambientales, tanto globales como de contaminación local y además tiene el tema de ser sumamente regresivo. Correcto. Ahora, ¿cuánto representa para que nuestra audiencia tenga esa referencia? ¿Cuánto representa, cuánto pesa ese impuesto especial en las finanzas públicas? La recaudación que tenemos hoy en día de los distintos impuestos a las gasolinas representa alrededor de 1% del PIB. ¿1% del PIB? Sí. Entonces eso es lo que tendría si alguien quisiera modificarlo, que nos estás diciendo es imposible en este momento, tendría que pensar en conseguir sacar de otro lado ese 1%. Es correcto, porque obviamente en la medida en que tú quieras modificar eso que de nuevo no se está moviendo y no es la causa del incremento en enero, sino que es algo que ya estaba determinado desde finales de 2015 y ya ha venido aplicando durante todo 2016, de alguna manera se tendría que buscar otros impuestos equivalentes a ese 1% del PIB o bien recortes en gasto de esa magnitud. ¿Se puede recortar más el gasto? En realidad, pues la percepción que tenemos es que no, y tú recordarás un poco que en la discusión que hubo en el Congreso de la Unión, pues sí hubo ya un esfuerzo muy importante por contención y por buscar eficientar el mismo. Miguel, siendo tan realistas como se pueda, en el futuro cercano, las proyecciones que permiten hacerse de los mercados petroleros, de los mercados de hidrocarburos, ¿es posible pensar en que van a bajar los precios de los combustibles? Mira, la verdad es que siempre podemos tener movimientos tanto del precio de los combustibles como del tipo de cambio tanto al alza como a la baja. En el caso de nuestro tipo de cambio flexible, por ejemplo, pues nosotros hemos observado periodos de depreciaciones del tipo de cambio que luego han sido seguidos por periodos de apreciación. Entonces, en ese sentido, sí es posible el que pudiéramos observar episodios donde observáramos una disminución en los precios, pero obviamente se tienen que configurar escenarios de ese tipo. ¡Gracias!